... ... ¿Cómo le pareció la Che? Mieres que aquí yo vengo a San Carlos Bah, allá, adentro Y ¿veras qué caras con Nombia? ¡Talinda! Ya va ¿Y así de verdad le...? Mieres que aquí hay que comer, aquí hay buena cultura, aquí hay buen teatro, buen baile. Mieres que a mí me encanta esta carajada, que la gente haga este tipo de actividades aquí en la UCR. Cuéntanos, ¿y sabe qué le ha parecido la Expo UCR? ¡Ah, es precioso! Yo me sorprendí mucho. Como grande, me sorprendí mucho. Ha estado muy bonita, muy ordenada, mucha gente. Buscan los programas, buscan venir a hacer proyectos, vemos a toda la gente que está muy entusiasmada, está muy alegre y bonito. Así es que yo creo que todo ha estado excelente. Cada vez es mejor, cada vez es mejor. ¡Pere, no! ¡Pere! 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 ¡Muchachos no saben sonidos! ¡Pere! 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 ¡ ¡Gracias! 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 ¡Gracias!